Saludos desde Costa Rica, soy Giselle Mejía, directora del Sistema de Emergencias 911. Este es un servicio con un alto contenido tecnológico. La tecnología permite que se brinde en forma masiva a lo largo y ancho del territorio nacional. Es a través de la tecnología que muchas instituciones logramos asistir a las personas en momentos de gran necesidad. Y ahora, en esta pandemia mundial, COVID-19, también la tecnología nos permitió ayudar a las personas sordas a través de un sistema de videoconferencia en que a través del lenguaje de señas costarricense le brindamos información a los ciudadanos con discapacidad auditiva. No podemos dejar a nadie atrás, tenemos que seguir adelante, siempre alertas y prestando nuestro mejor servicio a toda la población. Esperemos pronto vernos y darnos ese abrazo solidario que tanto necesitamos los seres humanos.